Me vas a ver Tomando la mano de no se que Diciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Te pregunté un día vida mía Dime lo que quieres Encontriste vida mía Yo te quiero a ti Tu vivías solo por quitarme lo que duele Tu vivías lo que nunca pensé en parte a ti Cuando demasiado parece a poco Vivimos el mundo y nos vamos otro Dejamos de ver a los miedos Tan solo por vernos cada día a nosotros Jugando a mentira apostamos todo Haciendo de ti me sentí tan solo Diciendo que todo vuelva a ser normal sin querer Te lo pensé dos veces Y te elegirás dos Despertos en sentir En una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más vayamos Los felices fuimos ¡Qué bonito error! Porque me vas a ver Seguirme feliz y viviendo bien Estando bailando y poniéndome Estando mentiras Sé cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Clave, mamita Está sido vos, eh 2-0-1 siempre Maxito lo sabe M-m-m-m-mando cumbia Ahora sí Estamos llenando al final Muchísimas gracias a toda la gente que se aprendió A nuestro primer live streaming La mano Luchi Meredez Tamarada Clotin Moscúar Mi amigo Focu Fernández también Laburo impresionante Los chicos de Hansen Big House La gente del sonido Un clásico Que podemos inmortalizar con nuestros amigos Bien personajes Ahora sí Seguimos Ayer me llamó él Y le ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Y a tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor Y que me deseas Y cuando le haces el amor me piensas Pero lo acepto decirte Yo no Tú te mueres por verme Y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme Y yo no Ya no siento nada No me interesa si olvidarme lo has podido No me acuerdo Oh, 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 oh Que solo me dejas y me echas al olvido Yeah, yeah, yeah El tiempo que te he tirado a la basura Tendiendo tu amor Oh, oh, oh No vengas a llorarme pidiendo perdón Y yo te dije que de eso me arrepentiría Que mira lo que son las cuentas de la vida Que fuese un gallejo donde no había salida Hoy me interesa si olvidarme lo has podido Oh, 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 oh Que solo me dejas y me echas al olvido Y yo no siento nada Yeah, yeah, yeah Y mira lo que son las cuentas de la vida Yo no siento gallejo donde no había salida Hoy me dejas contarme lo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh, oh Cumbia Como siempre Sin querer Muchísimas gracias Y hoy te mueres por verme